Así van los equipos con la regla 20 diagonal 11 hasta la jornada 11 de la apertura 2024. Tras la onceava fecha, ya son cinco los equipos que han cumplido con los mil minutos reglamentarios de jóvenes que pide la Liga MX a todos sus clubes en la apertura 2024. Pachuca, Santos, Necaxa, Chivas y Tijuana son los clubes que lograron la normativa. Por su parte, Atlético de San Luis se encuentra muy cerca de hacerlo, pues únicamente le faltan 127 minutos. Del otro lado de la moneda están varios de los líderes del torneo, pues Cruz Azul, Tigres y Toluca son los peores en esta tabla, en ese orden, y a los tres les faltan más de 500 minutos a mitad del certamen. En cuanto a otros grandes, América y Pumas marchan con buen rumbo para cumplir lo pactado. ¿Qué implica la regla de menores en la Liga MX? A partir de este torneo apertura 2024, los clubes de la primera división están obligados a que jugadores de la categoría 2001 en adelante, hasta llegar a la 2005, disputen un total de mil minutos por semestre, de los que se contabilizarán en 20, 40, 60, 80 y 100% de los minutos dependiendo su año de nacimiento, mientras más jóvenes, más aportan al cumplimiento. Y el otro lado de la moneda tiene como principales actores a equipos que marchan en la parte alta de la tabla, tal como son Cruz Azul, en Última Plaza, Tigres y Toluca, respectivamente, equipos que basan hoy su poderío en jugadores extranjeros y ya con una calidad probada, situación que los tiene hoy en el lugar en el que están. Si las matemáticas no fallan, estos equipos tendrán muchas dificultades para cumplir a falta de seis jornadas por disputar en el apertura 2024. La máquina celeste podría salvarse de no cumplir este rubro ya que Amaury Morales y Mateo Levi fueron convocados por México para el premundial sub-20 de la CONCACAF y esto en automático. Al ellos llegar a 180 minutos disputados, les otorgará 360 adicionales por cada futbolista ya que ellos disputaron este torneo durante las jornadas 1, 2, 3 y 4 de este apertura 2024, situación que le daría el pase automático a cumplir. Gracias por ver el video y no te olvides de dejarnos lo que opinas en la cajita de comentarios, informó Eric Sánchez.